Nuestra región continúa bajo el firme control de esta pandemia. Al 3 de agosto, las Américas tuvieron más de 9,7 millones de casos y más de 365 muertes. Y estas cifras siguen en alza. Prácticamente cada uno de los países en Mesoamérica está presenciando picos de casos de la COVID-19 y muchos países están lidiando por responder a estos picos. En el Caribe, los países han logrado controlar los brotes iniciales, pero la mayoría de los países han registrado casos nuevos y deben permanecer atentos a medida que reabren sus fronteras y se enfrentan a tormentas tropicales. Vemos una tendencia creciente general en la subregión andiana y en Brasil. Chile tuvo un pico importante en mayo y junio y ha bajado desde entonces. Argentina, sin embargo, está notificando un aumento en las provincias menos pobladas fuera de la capital, Buenos Aires. América Latina está enfrentándose a lo que nosotros llamaríamos una paradoja de la salud pública. Muchos países están notificando números récord de infecciones nuevas, una señal clara de que el virus se está propagando rápidamente. Aún así, existe una presión creciente por abrir las economías y las escuelas y seguir con la vida de la forma normal. La COVID-19 no desaparecerá pronto. Esta pandemia es una realidad a la cual debemos adaptarnos siguiendo con la implantación de medidas activas para controlar el virus y también el uso de los datos sobre la propagación del virus y la situación de nuestros sistemas de salud para calibrar nuestras acciones.